Saiyans, bienvenidos al canal Hoy en primicia Voy a reaccionar al trailer 3 de la película de Dragon Ball Super No lo he visto, vale, solo vi las capturas Ayer os enseñé las capturas en un vídeo, pero no he visto el trailer Me lo he guardado Porque estaba trabajando estos días Y no he podido verlo, vale, pero hoy En el canal, hoy, aquí Vais a ver el trailer de la película de Dragon Ball Super 3 Y vamos a reaccionar, a ver si es que Me encuentro algo nuevo, y a ver que es Lo que encontramos en este gran trailer Que de verdad, de verdad Película que va a ser brutal Y que encima abre un nuevo arco Argumental, y que la serie Va a continuar, esto realmente Lo hace todo Increíble, vale, si queréis más reacciones Si queréis más cositas De estas, tipo reacción de Dragon Ball Super Y demás, solo tenéis que Ponerlo en el vídeo y darle un buen like Vale, deciros que esta noche va a haber Un directo de Dragon Ball Xenoverse 2, si todo Si todo sale bien, voy a hacer un directo Vamos a estar jugando en plan de tranquis, con la gente Vamos a estar también, pues intentando Pues bueno, pues eso, completar El trofeo que me queda del Dragon Ball Va a ser un directo de tranquilidad, vale No tengo mucho tiempo Y tengo que organizarlo De la mejor manera Que pueda Deciros también que Este trailer Promete ser brutal He visto comentarios No me he hecho spoiler de nada Pero he visto comentarios Y me decís que es brutal Y deciros también Aprovechando en este vídeo Que el día 15 El 16 Vamos a hacer la serie de Pokémon Aquí en el canal, vale Con la Nintendo Switch Se me rompió La he arreglado Me ha costado una pasta Pero bueno Quiero subir esta serie de Pokémon Con todas las guías Porque es el juego que jugué En mi adolescencia Y creo que puede estar Muy bien ¿Qué os parece? Si vamos con el trailer Con la reacción Porque no dura mucho el trailer Y realmente puede ser algo Apasionante Bien chicos Todo listo Todo preparado Trailer 3 Super español De la película de Dragon Ball Super Broly Vamos a verlo Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos aquí Porque realmente Puede ser algo Apasionante Voy a bajar un poquito El volumen Dios Dios Diseño Vale, perfecto Hostia Sale Vegetta Super Saiyan Super Saiyan God Reunidos por el destino Los 3 Saiyajins Ya era tiempo De enfrentarnos Dios Los dibujos Son brutales ¿Qué ha sacado Por la boca Broly? ¿Qué ha sacado Broly Por la boca? Mira Vegetta Super Saiyan God Vegetta Super Saiyan God Es realmente Una locura Goku Super Saiyan God También sale ¿Te vas a llevar Mis límites? Madre mía Madre mía Los que nos podemos Encontrar aquí Lo que estoy viendo Realmente es brutal Una nueva historia Ya lo dicen Una nueva historia Esto va a ser El inicio De una serie nueva Esto realmente es increíble Mirad al Super Saiyan Del futuro ahí Del futuro El Super Saiyan Full power Porque sea El El Digamos Bueno Esto ahora Esto ahora Lo veremos Dios mío Los efectos En 3D Madre mía Dios El trailer Es brutal El trailer Es brutal Mira bro Como se transforma Realmente es increíble Estreno en Latinoamérica El Nenero Vale Esto es el canal Que estamos En el cual estamos viendo Lo que viene siendo La serie Estreno en enero Chicos Estreno en enero Realmente es brutal Lo que he vivido aquí El trailer Es realmente Increíble Y como información Me gustaría deciros Que no sale Gogeta O sea No se ve a Gogeta Por ningún lado Como la gente Decía que iba a salir En el trailer No se si va a salir En la película Pero Gogeta Super Saiyan Blue No se ha visto Pero si a Goku Y Vegeta Luchando codo con codo Como habéis visto Nueva historia Que va a haber En Dragon Ball Super Van a sacar una nueva historia Supongo que tendrá que ver Con esto a lo mejor O no lo se No lo se Pero una nueva serie De Dragon Ball Parece ser que si Que se va a sacar Y este Es que no No tenéis que perderos Esta película No tenéis que perderos Esta película Porque promete Ser apasionante Muchas gracias A todos los que Habéis estado aquí Recordad que luego Haremos un directito A ver si tengo tiempo Increíble Increíble O sea Mis palabras Increíble Alucinante No había visto Esa onda con Goku Y Vegeta O sea No había visto Nada de eso Lo acabo de ver ahora Realmente brutal Chicos Me voy ya No quiero decir nada más Simplemente Link de Twitter En la descripción Canal secundario Donde subo San Andreas En la descripción Pokémon el día 16 Aquí Dragon Ball Muchísimo más Dragon Ball Aquí en el canal Un buen like Solo por Dragon Ball Super y por Broly Por esta reacción Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!